Una tarde fresca en la rinconada esta tarde. Todos a sellar el 5 y 6. Haga el intento con el 5 y 6 nacional. ¡Partida! Salieron los participantes de la segunda carrera del programa. Mal para School Trooper. Viene rápidamente Gran Sabanero a tomar la punta. Atacando desde el segundo lugar por el centro. Mai Titico May domina Gran Sabanero. Mai Titico May de Candoroso también se le viene metiendo en la pelea. En el cuarto lugar está corriendo Sun Classic. Enseguida Willy Horton y se queda School Trooper en el último lugar. Candoroso y Gran Sabanero peleando la punta. Gran Sabanero el gigantón dominando a Candoroso que le corre el segundo. Con unos kilos menos. 22 segundos, 4 quintos. Está Candoroso dando cuenta de Gran Sabanero. En el tercero se acerca Mai Titico May. En el cuarto lugar Willy Horton mejorando bastante cuando entran en la recta final. Segunda del programa. Mai Titico May por el centro. Corre mucho en los metros finales. Mai Titico May, el de la Zatlán toma la punta. Gran Sabanero corre segundo. ¡Es un bólido! Mai Titico May. Al final Willy Horton vuela, pero no tiene tiempo. ¡Ganó Mai Titico May! Segundo Willy Horton. En el tercero Gran Sabanero. Cuarto Candoroso. Quinto Sun Classic. Último School Trooper. Acaba de ganar el caballo Mai Titico May con la monta del campeón venezolano Robert Capriles. Presentó César Cachazo, indiscutiblemente el campeón en la actualidad. Acaba de ganar el alazán, el amarillo Mai Titico May del Estuda Zatlán. Montó Robert Capriles. Presentó Don César Cachazo, que está como un roble. Gracias a Dios. Los parciales 22-4, 45-4, 71-2 para 1.200 metros. Fue la segunda del programa. ¡Ganó!